Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ala Muhammadin A'udhu billahi minash shaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim En el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas Desde Adán hasta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam En esta segunda sección vamos a continuar hablando del sunnismo y el shiismo Y esto es un tema que me gustaría aclarar desde un principio, que la gente no sepa Las diferencias entre el sunnismo y el shiismo es algo natural y es algo normal Y es por eso que muchos preguntan, porque han escuchado hablar de estas distintas corrientes de pensamiento en el islam Entonces esto que nosotros tocamos, el tema del sunnismo y el shiismo Es para que de alguna forma la gente tenga la oportunidad de poder conocer y tener acceso a estas dos vertientes Y después sacar sus propias conclusiones Es bueno que la gente pueda de alguna manera informarse y poder conocer las distintas corrientes de pensamiento que existen en el islam Para que después con una total claridad pueda objetivamente elegir cuál de ellas es la más cercana o la más representativa del verdadero islam muhammadiano Algo que uno de los grandes líderes del islam siempre recordaba Era que nosotros debemos acercarnos al original islam muhammadiano Que es el islam que Dios ha revelado a través del Corán y el profeta ha aplicado a través de su propia conducta Entonces cuando hablamos del sunnismo y shiismo no hablamos de dos islames Ni hablamos de dos fuentes diferentes Estamos hablando de una misma realidad que nace con el Corán y con el profeta Muhammad Y que después la misma comunidad fue interpretando según su propia convicción Y esa interpretación da origen históricamente a estas dos corrientes que hoy se conocen como sunnismo y shiismo Con respecto al tema del califato y el imamato veníamos diciendo que la elección según la escuela shiita tiene que ser divina Y la elección tiene que ser justamente divina porque creemos que el representante del profeta El sucesor del profeta y el vicerregente del profeta debe ser un ser infalible e inmaculado Y como la infalibilidad es un estado del corazón que solo Dios puede conocer Es obvio que si la elección queda en manos de la comunidad sería imposible poder elegir a quien es considerado infalible Ya que uno podría quizá tener una conducta correcta en apariencia Pero quizá en privado tener muchos pecados o ser un pecador y que la comunidad no pueda darse cuenta de ello Entonces vemos que Dios es el único ser que tiene el derecho a elección de su representante después de la muerte del profeta Más allá de la cuestión lógica nosotros sabemos muy bien que en la misma conducta del profeta hubo una educación de la comunidad Hasta tal punto de que cada vez que el profeta faltaba de su lugar por algún viaje o por haberse trasladado a algún lugar Siempre dejaba en su lugar a alguien como representante o como vicerregente Creemos que además el Corán cuando hace hincapié en que la persona debe dejar en testamento Algo que estipule cómo será la acción de sus herederos después de la muerte Si eso hasta con lo mínimo como pueden ser las pertenencias materiales debe uno como creyente dejar testamento Entonces está muy claro que el profeta también debe dejar testamentado El hecho de que la sucesión de su persona en lo que compete a la dirigencia de la comunidad tiene que estar testamentado Y esa es la visión que los siitas tienen acerca del tema del imamato Con respecto al tema histórico, obviamente la división que ocurre después de la muerte del profeta Da origen a un califato que los sunnas consideran el califato de los primeros cuatro califas Abu Bakr, Omar, Osman y Ali Que son considerados por los sunnas como los primeros cuatro califas Que le llaman los califas bien guiados Con respecto a la escuela shia Obviamente los seguidores de Ali siguieron después la línea de la descendencia profética Representada en primera instancia por Ali Después por su hijo Al-Hassan Después por su hermano Al-Hussein Después por el hijo del Hussein, el imam Zaynul Abidin Luego por el hijo del imam Zaynul Abidin, Muhammad al-Baqir Luego el hijo de Muhammad al-Baqir, Ja'far al-Sadiq Luego el hijo Musa al-Kadim Luego Ali al-Rida Luego Muhammad al-Taqí Luego Ali al-Naqí Luego Hassan al-Askari Y finalmente el imam al-Mahdi que es el doceavo imam Esa es la corriente de la escuela shia Mientras que los califas en la escuela sunna obviamente son más numerosos Vienen después califatos como el Omeya Luego el de los Abásidas y así sucesivamente Hasta el califato de los otomanos En donde de alguna manera el mundo islámico se convierte en una unidad mucho más amplia Y en el sunnismo sigue esa línea de varios califas Que quizá en algún otro momento se podría hacer una investigación sobre ese tema a nivel histórico Para que tengan una idea más clara y más detallada sobre esta cuestión Lo importante es que esta división Basada en una interpretación distinta de la historia Y en sucesos históricos reales que ocurrieron Dan lugar finalmente a una serie de diferencias doctrinales Ya que cada uno de estos califas y cada uno de estos imames Tiene su propia forma de percibir el islam y de transmitirlo y enseñarlo Es por eso que hoy muchas veces cuando encuentran ustedes diferencias Quizá en materia de creencia o en materia de fe o en materia de práctica Por ejemplo, los hermanos sunnitas rezan de una manera Que los shiitas quizá rezan de una manera diferente Quizá entrando a una mezquita encontrarán que los shiitas rezan y se prosternan sobre una piedra Los sunnitas no lo hacen Quizá ven, por ejemplo, que los sunnitas rezan con las manos al pecho o sobre el vientre Mientras que los shiitas rezan con las manos al lado del cuerpo Y algunas de estas diferencias que quizá uno a simple vista puede ver Todo esto está basado en que de alguna forma Estas dos corrientes y estas dos líneas Fueron las enseñanzas que cada uno de estos califas o imames dieron a sus seguidores Entonces, cada uno de los seguidores siguió el islam que venía heredando de estos imames o de estos califas Luego, obviamente, todo eso va a transformarse en algunas diferencias también que tienen que ver con el orden social Con el tema político Por ejemplo, en el califato Omeya encontramos que nace la primer monarquía del islam con Muawya Que decide que su hijo Yajid será su sucesor Mientras que nosotros, basados en la visión política del Corán, no existe monarquía No es una cuestión de sucesión hereditaria el tema del gobierno Sino una cuestión de competencia, de responsabilidad y de idoneidad Dios elige para gobernar quien realmente tiene la capacidad para ser Muchas de estas diferencias podrán profundizarlas después con las investigaciones posteriores Y a través de la lectura que seguramente les iluminará sobre este tema Pero lo fundamental es que, como bien dije en la anterior clase Nosotros no creemos que estas diferencias signifiquen o representen una distinción En el sentido de que cada uno crea que hay una forma de islam totalmente diferente a la otra Creemos que el islam es uno Hay un solo islam coránico Un solo islam mohammariano Un solo islam que representa las enseñanzas de la revelación y de la tradición profética Y que ese único islam luego va a ser interpretado desde dos perspectivas diferentes Y va a ser seguido por seguidores de estas dos corrientes y escuelas Pero que al fin y al cabo tienen un mismo espíritu Son dos escuelas que desean llevar este mensaje a la humanidad de la misma forma Para poder iluminar los corazones de los hombres Y que todos podamos de alguna manera Tener en las enseñanzas de los profetas y de la revelación divina Aquella guía necesaria para lograr la perfección Muchísimas gracias y que Dios los bendiga